Es momento de que nosotros ahora nos enlacemos con un lugar precioso, precioso, que si no lo conoces, te pido que por favor vayas, conozcas, porque te vas a enamorar de nuestra chiquitanía. Es momento de que nos contactemos gracias a la tecnología vía Zoom con Nora Araceli Flores. Ella es coordinadora de El Fasif. ¿Qué es exactamente El Fasif y cómo a través del arte pueden ayudar a personas con discapacidades distintas? Nos lo va a comentar justamente Nora. ¿Cómo estás? Estamos contigo en este contacto vía Zoom hasta la chiquitanía, hasta Santa Cruz. Nos vamos. Para nosotros es un gusto enorme poder contar con tu presencia y agradecerte también por hacerte un tiempo chiquitito en tu apretada agenda por allá. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludamos a toda la gente desde la tierra hermosa chiquitana San Ignacio de Velasco. Aquí está Fasif. Fasif, como bien usted lo decía, Fasif es una fundación que trabaja con personas con discapacidad. Desde hace 34 años estamos trabajando en la rehabilitación de niños y jóvenes con discapacidad y estamos incluyendo también a su familia. Nosotros trabajamos con muchos proyectos y bueno, entre ellos algo tan hermoso que es la cultura, prevalecer realmente la cultura chiquitana, todo lo que es la ropa típica, todos los accesorios, nuestro rosario que te vamos a estar contando el día de hoy desde muy lejos. Estamos muy lejos de la paz. Tú también tienes que venir. Tiene que venir la gente a conocer esta linda parte de Bolivia, que es muy hermoso, su música, sus tradiciones. Así es que qué mejor que conocer un poquito más de Fasif a través de los trabajos que se realizan nuestros niños y jóvenes con discapacidad. Así es, Nora. Es un trabajo precioso. Bueno, yo veía unos unos videos la anterior semana y te quise contactar por eso también, porque creo que la sensibilidad con la que ustedes tratan desde el arte, desde nuestra cultura, para poder apoyar a esta población que es tan importante, pero también, ojo con esto, para sensibilizar al resto de la sociedad, me parece relevante. Entonces, ustedes hacen ya un trabajo precioso hace más de 30 años, pero tú estás hace 20 años aproximadamente y desde el 2020 o 21, creo, ya como coordinadora, ¿verdad? Así es, ya me tocó estar aquí a la cabeza, así, muy contenta, muy feliz, porque es un trabajo hermoso que se realiza, que tú ahorita vas a poder ver y que la gente pueda disfrutar la ropa que hace. Nosotros tenemos, por ejemplo, un joven con discapacidad auditiva, que él es excelente costurero, maneja biencísimo la máquina de costura. Seguramente las imágenes que tuviste fue porque el fin de semana anterior hubo un desfile muy importante, un desfile de modas, en donde realmente nuestras artesanas, las mamás de nuestros niños de aquí de Fasif y niños de Fasif hicieron prendas hermosísimas. Así es que él es un joven que hace, que sabe costurar, que participó con un vestido en este desfile. Y bueno, también hacemos algo muy importante que es que la familia y la persona con discapacidad tenga una forma de subsistir, ¿no? Siempre es importante que ellos tengan con qué aportar a la familia, a la casa, que tengan una terapia ocupacional, que se sientan realmente unas personas que pueden hacer excelentes trabajos, porque el ser una persona con discapacidad no les limita, porque aquí en Fasif se hacen cosas de calidad. Así es que nosotros podemos enviarles incluso a La Paz, a Santa Cruz, a donde ustedes necesiten las prendas que se realizan, los trabajos en cuero, los trabajos en pintura. San Ignacio de Velasco, así como esta región, tiene algo muy importante que es el trabajar con la madera. Entonces nosotros aquí con los jóvenes con discapacidad están aprendiendo lo que es el tallado en madera, entonces hacen hermosos trabajos que seguramente usted en un ratito más los va a apreciar, porque aquí los tenemos y queremos que toda la gente los vea. Exactamente, algo importantísimo que yo quisiera que toda la población se pueda enterar es que ellos trabajan, sí, con la ropa, como nos lo estaba comentando Nora, con la pintura y también un trabajo precioso que tienen justamente es el rosario chiquitano, que además tiene un significado muy, pero muy importante para toda esa comunidad. Si nos puedes comentar Nora, por favor. El rosario chiquitano, ahorita se los voy a mostrar, es algo muy, muy bonito, una artesanía. Aquí la tengo, mira, quiero que ustedes lo vean. Este rosario chiquitano es tallado a mano con nuestros jóvenes con discapacidad, como lo hicieron los jesuitas hace bastantes años. Ellos, por ejemplo, tenemos un torno de madera que es donde ellos hacen realmente el trabajo a mano. Cada bolita que usted va a ver en este rosario chiquitano es hecha a mano, es tallada a mano, que ahí te vamos a poner unos videitos como ellos lo hacen. Y cada bolita que usted observa es hecha realmente por ellos, es un trabajo minucioso, porque primero usted va a ver la madera completa y después van haciendo lo que es este hermoso rosario chiquitano. Además de que este rosario, una ley municipal, donde el consejo municipal lo aprobó como un patrimonio cultural de San Ignacio de Velasco. Incluso cuando vienen las autoridades para la fiesta de San Ignacio, el consejo municipal entrega como reconocimiento este rosario chiquitano, el cual es hecho y elaborado por nuestros jóvenes con discapacidad de fácil. Así es, Nora. La verdad es que las imágenes yo creo que tampoco pueden hacer exactamente justicia a toda la maravilla que ustedes van a poder observar. Estamos viendo, gracias, producción, imágenes de apoyo que justamente muestran todo este trabajo. Por ejemplo, en la ropa, que era lo que Nora nos comentaba justamente al inicio de esta entrevista, que lograron hacer desfiles de moda con ropa de calidad de este lugar precioso, que ya lo mencionábamos también. Si es que ustedes no conocen, tienen que, por favor, darse un tiempito e ir a conocer estos lugares que son fascinantes en nuestra chiquitanía, que también llevan el nombre de nuestro país tan pero tan en alto. Y si ya hablamos específicamente, por ejemplo, de todo este trabajo que realizan las personas con discapacidades distintas, estos rosarios hechos en madera con cada cuenta que ustedes podían observar tallada a mano, es también algo para que todos nos sintamos orgullosos. Así que, Nora, yo también quisiera preguntarte todo este trabajo que ustedes llevan haciendo con el FACIF, específicamente hace más de 30 años, tú como voluntaria hace 20 años y ya en esta coordinación hace un par de años, ¿cómo es que tú ves que el FACIF realmente ha ayudado a todas estas personas, ha colaborado también con todas las familias? Porque ellos ya tienen todos esos ingresos para las familias justamente, pero lo más importante, a través del arte, a través de nuestra cultura. Fíjate que lo más importante es lo que tú dices, el resaltar la cultura, el sentirse orgulloso de ser una persona y un joven chiquitano, que da a conocer a nivel mundial, incluso al estar orgulloso de sus tradiciones, es mostrar realmente lo que hacen. Porque lo que se trabaja aquí en San Ignacio es la cultura, es realmente el detalle chiquitano, la pintura que usted ve, es la que usted va a venir a las iglesias, que tienen ya realmente un patrimonio cultural. Esas iglesias con esos detalles chiquitanos son los que ustedes van a ver plasmados en esa ropa, en ese vestido. Incluso nosotros agradecemos porque esos eventos abren las puertas a todos los artesanos de San Ignacio para mostrar el gran trabajo que hacen. Entonces, hemos tenido de verdad la anterior semana ya varias llamadas que quieren que le mandemos a un lugar, a otro lugar, vestidos. Entonces, de verdad que eso es llevar nuestra cultura a donde vamos. Entonces, realmente nuestros jóvenes, nuestras mamás de Fasí, nuestras señoras, artesanas, están haciendo lo que usted bien mencionaba, están haciendo cultura y es una cultura viva que hay aquí en San Ignacio de Velasco. Exactamente, Nora. Y quienes trabajan contigo, las personas que están con estas capacidades diferentes también, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué mencionan? ¿Cómo se sienten también de poder aprender todo esto que nos estabas comentando? Ya sea, este tallado magnífico en madera a mano, la pintura, la costura, ¿qué es lo que te mencionan también? ¿Qué testimonios tienes tú? Mira, yo creo que es hermosísimo el testimonio de las personas con discapacidad porque lo más importante es que tienen una motivación para hacer con calidad las cosas que ellos realizan. Te voy a presentar, ahorita aquí lo tengo a mi lado porque tenemos aquí a los jóvenes artesanos que también quería para que ustedes los conocieran. Quiero presentarte a Virgilio. Virgilio es un artesano fabuloso que tenemos aquí en Fasid porque él trabaja lo que es la talabartería, que es el trabajo en el cuerpo. Él hace, por ejemplo, los rosarios, también él sabe hacer los rosarios. Él hace llaveros, hace cinturones, hace carteras, hace muchísimos trabajos que son excelentes y que él se siente feliz porque además nosotros trabajamos algo que son huertos. Él también tiene sus huertos, es decir, que es un joven artesano, emprendedor. Y creo que lo más importante es ver eso, que ellos están felices, se sienten contentos porque además llega a su casa y da un aporte por las cosas que ven. Del año pasado, por ejemplo, Virgilio hizo para una boda unos llaveros que tiene de abarcas. Ahorita te vamos a mostrar un llavero de abarca. Aquí él tiene mirar sus llaveros. Hizo cien llaveros para esa boda. Entonces ya ese dinerito que él ganó, imagínate, es para ayudar a la familia, para ayudar a su familia. Entonces Virgilio es un excelente artesano. Hola Virgilio, vení a acércate más Virgilio, ven para que te vean, para que vean lo excelente que eres. Gracias. Ahí está Virgilio. Entonces mira, ahí está mostrando todos sus trabajos que él hace en cuero. Entonces esto es una prueba de lo que tú me preguntabas, cómo se sienten esos chicos, se sienten felices, porque se sienten personas útiles a la sociedad y es lo que son, porque ellos hacen un trabajo hermoso y perfecto. Así es que esa es la motivación que nos da Virgilio, ver a estos jóvenes artesanos. Tenemos, por ejemplo, a otro joven que se llama Norberto. Imagínate, él es el que hace los rosarios también chiquitanos en compañía de su familia, porque nosotros queremos que la familia se involucre también en lo que ellos hacen. Entonces su hermana y su primo lo ayudan a hacer rosarios. Entonces en su casa han hecho para esta fiesta de San Ignacio, que es San Julio, hicieron más de 50 rosarios. Y ese rosario, ¿a dónde va esa ganancia? A él y a su familia. Entonces eso es lo que nos hace sentirnos contentos, que ellos tengan ingresos que ayuden a la subsistencia de su familia. Muchas gracias, Nora. Vemos a Virgilio también. Y te pido que les des un abrazo absolutamente a todas las personas que te estaban acompañando por situaciones técnicas. Es que realmente no podíamos hablar con cada uno, que hubiera sido precioso. Pero también para que toda la gente sepa, hay una orquesta maravillosa también de El Fasif, que te está acompañando. Entonces vamos a cerrar esta entrevista contigo, Nora, con esa gente maravillosa de El Fasif. Pero mostrando también, yo te pido que hagas un paneo con el teléfono para que la gente pueda ver también parte de esta orquesta maravillosa. Y ahora las puertas de nuestro programa, de nuestro canal, están abiertas para todos ustedes. Y gracias por todo este trabajo que realizan. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, por la entrevista. Muchas gracias. Y Fasif tiene las puertas abiertas para que ustedes vengan, conozcan San Ignacio de Velasco, conozcan Fasif y conozcan a las lindas personas que aquí hacen trabajos maravillosos. Mientras cerramos, como tú dices, te vamos a poner la escuela de música que teníamos, nuestros artesanos que también los tenemos aquí, a las mamás que también están pintando aquí en vivo todos los trabajos que hacen. Así que todo te lo vamos a mostrar. En estos poquitos minutos de despedida. Muchas gracias, de verdad, un saludo desde la tierra chiquitana. Ahí estamos observando entonces esas imágenes maravillosas que nos deja justamente esta entrevista con Fasif. Y escuchando un poquito también de la música, de esa maravillosa orquesta que nos mostraba también hace unos instantes nada más Nora, que por situaciones técnicas no podíamos ponerla completa, pero ahí está para todos ustedes también. Vemos a todos estos músicos que se esfuerzan también, justamente todos los días, por regalarnos arte, por regalarnos cultura. Muchísimas gracias, Nora, y gracias una vez más a todas las personas involucradas para que esta entrevista ustedes justamente puedan ver todo lo que se realiza en San Ignacio de Velasco, nuestra hermosa chiquitanía. Todos los productos que ustedes pueden observar que tienen justamente el Fasif. ¡Hola, chicos! Ahí están mostrándonos absolutamente todo. Pintura, todos esos rosarios que son tallados a mano también, como nos estaban comentando, cuenta por cuenta. La pintura, la pintura, que es obviamente algo que ellos hacen de forma espectacular, mostrando todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Muchísimas gracias, Nora, una vez más. Y un abrazo enorme, enorme para San Ignacio de Velasco, para nuestra hermosa chiquitanía. Volvemos a estudios, por favor, porque tenemos muchísimo más para todos ustedes. Les voy a pedir que, por favor, se queden con nosotros, porque al regresar del corte vamos a estar con invitados muy, pero muy especiales. ¡Ya volvemos!